Cuando pienses en una biblioteca, imagina un lugar vivo, poblado de lenguajes, que estimula nuestra capacidad de soñar, imaginar, jugar, recordar, pensar y entender. Es un lugar abierto y libre que promueve la creatividad, el pensamiento crítico y enriquece la visión que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Las bibliotecas escolares son espacios fundamentales en los establecimientos educativos. Su misión es enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y permitir que construyan conocimiento y desarrollen una sensibilidad hacia el saber. Una biblioteca escolar viva es entonces aquella que logra articularse a los propósitos educativos en alianza con los maestros y que despiertan los estudiantes el deseo inagotable de leer y de aprender. Es vital promover entre los estudiantes el conocimiento de la biblioteca, su organización, contenido y uso, es decir, que se apropien de ella. Esto hace que puedan acudir de forma libre y autónoma. ¿Cómo funciona y se organiza una biblioteca escolar? En algunas escuelas encontramos un aula que alberga las colecciones de libros y en otras estas colecciones se ubican en un aula de clase. Para que en ambos casos funcionen de forma adecuada, es importante catalogar los libros, organizarlos, evaluarlos, cuidarlos, ubicarlos en un lugar apropiado y mantener la limpieza. ¿Cómo clasificar los libros? Aunque hay muchas formas, una de las maneras aconsejadas para el caso de la biblioteca escolar es por géneros y edades. Para esta clasificación, el rotulado es de la siguiente manera. El etiquetado en el lomo del libro está dividido en dos franjas. Una delgada en la parte superior, o cinta, que se refiere a la edad o al nivel de lectura sugerido para el libro. Y una más ancha en la parte inferior, rótulo, que se refiere al género. En la cinta encontramos tres colores. Amarillo para niños, azul para jóvenes y rojo para adultos. Para el caso del rótulo, encontramos dos grandes clasificaciones. Blanco para libros informativos y otros colores para libros de ficción. La clasificación por colores del rótulo de los libros de ficción es la siguiente. Verde para cuentos, rosado para poesía, azul claro para novela, naranja para leyendas y mitos, rojo para historietas, amarillo para libros álbum y gris para teatro. Para el caso de los libros informativos, encontramos algunos que son de referencia. Estos tienen en la parte superior del rótulo una R mayúscula. Los libros de referencia son de consulta rápida y frecuente dentro del aula de clase, tales como diccionarios, enciclopedias, atlas, catálogos, directorios, entre otros. Es importante contar con un comité de biblioteca que vele por su orden y buen funcionamiento. Se debe promover el préstamo de libros entre los estudiantes y llevar un registro adecuado por medio de fichas y un libro de préstamos. Orden y estanterías. Mantener los libros ordenados según el criterio que hayamos escogido es relevante para que los niños se familiaricen con el sitio exacto donde están sus libros favoritos. También es importante acomodarlos con el lomo hacia afuera para que se pueda ver el etiquetado y se puedan leer los títulos y los autores de los ejemplares. Criterios para organizar la biblioteca. Los libros para los niños más pequeños deben estar ubicados en la parte inferior de la estantería para que puedan alcanzarlos fácilmente. El material de referencia como diccionarios, enciclopedias, atlas, entre otros, por ser de consulta frecuente, debe estar ubicado al alcance de todos. Podemos exhibir algunos libros que se deseen destacar en la semana o en el mes en lugares especiales dentro de la escuela o fuera de las estanterías que se usan habitualmente. Es aconsejable, en estos casos, exhibir los libros de frente, mostrando sus carátulas, pues los niños se fijan en ellas y se motivan a conocerlos y leerlos. Es importante evitar guardar los libros bajo llave. Tener las estanterías abiertas invita a los estudiantes a utilizar el material de la biblioteca. Si no contamos con estanterías para la organización de los libros, podemos hacerlas con ayuda de la comunidad. Solo necesitamos tablas, clavos, algunos ladrillos y creatividad para exhibir la colección. Podemos hacer un exhibidor fácil y económico con una canaleta o con un perfil de madera. Este se pega a la pared y se colocan los libros con la carátula de frente y se sostienen con una cuerda. ¿Y la biblioteca de tu establecimiento en qué estado se encuentra?